Si se lo van a conocer más, mostrános algo de Carlos y vamos a dar los números de Carlos Maristán. Y ahora le vamos a preguntar, ni él imaginaba que hoy va a tener miles, cientos de miles de seguidores, que millones de personas hayan visto su TikTok, se atrapó a un TikToker. Creo que le está sacando jugo a esto y está bien. Me parece que sí. ¿No? ¿Estamos consiguiendo cáncer y todas esas cosas? Más o menos, dice. Más o menos. Lo tenemos acá, vamos a hablar con él. Ahí está Carlos Maristán, mirá. Eso es tremendo. Carlos Maristán, el rey uruguayo del TikTok. ¡El aplauso! ¡Lo recibimos, Carlos! ¡Bienvenido! Bienvenido, Carlos. ¿Cómo anda, Carlos? Bien, bien. Siempre anda con el asato, siempre producido. Veo que tiene un Cristo ahí, religioso. ¿Cree en Dios? Sí. Ah, no, no, no. Le digo porque tiene el crucifijo ahí por afuera. ¿De dónde viene, Carlos? De San Javier. De San Javier. Río Negro. ¿Cómo empezó esto? ¿Eso? ¿Como un juego? ¿Como un día dijo, vamos a hacer esto? ¿Y qué pasa? ¿Cómo arrancó? Y yo publicaba, cuando empecé, publicaba en Realex. En Realex, ¿qué se llama? Sí, Realex. Sí. Después, sí, me antojó hacer un TikTok. El primer TikTok lo hice el 29 de septiembre. ¿De este año? ¿Del año pasado? Sí. ¿29 de septiembre del año pasado? Sí. ¿El primer TikTok? ¿Y te acuerdas de qué era? No, ese en el campo era. En el campo. En un trabajo de campo. Bien. Estaba haciendo reparación de alambrado. Bien. ¿Y lo subiste? Lo subí. ¿Y ahí? Y más o menos 25 de octubre, limpiando un bebedero, se me cayó el celular. Tuve que hacer una cuenta nueva el primero de noviembre. Bien. Del primero de noviembre hasta la fecha, he conseguido el seguidor. Pero aparte, de noviembre... Tuve que hacer un nuevo TikTok. ¿Noviembre? Perdí una cuenta con 11.000 seguidores. Con 11.000. ¿Pero ahora cuánto tenés? ¿700.000 seguidores? Casi 800.000 seguidores. ¿Y has venido por acá la primera vez que venís a Montevideo? No, no. ¿Y en estos tiempos has venido? No, no. ¿Te reconoce la gente por la clase? Sí, sí. ¿Ahora cuando venías para acá te reconocían? Sí. ¿Te piden fotos? Sí. ¿Le estás sacando jugo a esto? Sí, más o menos. Bueno, no. ¿Cómo más o menos? Siempre se puede más. Dejémonos, obvio, con todos esos seguidores. ¿Quién es esa chica que está ahí? Esa es una amiga que me ayuda. ¿Te ayuda con tu comida? Porque yo no soy muy vaqueano nada. La tecnología para mí es complicado. Yo soy un trabajador de campo. Y hago jardines en el pueblo. El tema de tecnología un poco se me complica, ¿no? ¿Vos sos peón de campo? No, no. ¿Qué haces? Hago tareas en el campo. ¿Trabajás para un lugar? Sí, a veces hago en el pueblo, jardines. ¿Viniste a Montevideo a este programa solo? Sí. ¿Para con nosotros? Sí. Ah, bien, muchas gracias. Bien, Carlitos. Muchas gracias. Pará. Y el tema, ¿cómo es el que se llama la...? Aquel hace así con la... ¿Tienen remeras? A ver, mostrá, mostrá. ¿Tienen las remeras con los 488 kilómetros de ida? Y del otro lado... Pará, pará, no se... Pará, primero del otro lado. Ahí, ahí. ¿Qué desfiles, qué desfiles? ¿Hay merchandising ya? Ah, tenemos remeras. Guau, Marta Báez y Carlos. ¿Quiénes son ellos? ¿Es tu familia, Carlos? No, no, son las amigas que nos dicen. Amigos. Amigos. Bien. De confianza, ¿no? Sí. ¿Desconfías en ellos? Sí. Mirá que los tres chiflados también confiaban. Ah, sí. No. Y los agarcan. Escuchá. Pará. ¿Pero estamos comercializando lo de Carlos? ¿Cómo, cómo, perdón? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Sheila, mucho gusto. Sheila, ¿usted es la de los chubis? Un placer. ¿Ella fue la que arregló para... ¿La de los chubis? No sé, dicen que soy famosa, que me hice, pero digo, no, más vale. De ahí nomás, de ahí nomás, que estamos acompañando a don Carlos. Un privilegio y un saludo. No, por favor. Desde San Javier, que hay mucha gente que... Vamos a dar un beso. Que sigue. Pará. Un saludo. Un saludo. Escuchá. Y estamos comercializando lo de Carlos, ¿no? Fue todo así, Luis. Como él lo comentó, él se dedica a lo que es la parte de jardines, de cortar pasto, etcétera, etcétera. Es mi parquero. Y bueno, un día estamos ahí trabajando. No vivo esto. Y me dice Sheila, dice, ¿sabes, dice que... Vino acá porque me cayó bien el programa. Vino porque le cayó bien. Tanto dinero. Dice que no vive de esto y que vino acá porque le cayó bien el programa. Sí, fans número uno de acá y de Claudina y de toda la producción. Muy bien. Él no vive, no, de esto, justamente. Pero puede vivir perfectamente de esto ahora. Hay gente que vive de esto todo. Ahora, justamente, como él siempre dice, él no se cree ni un artista ni un famoso. Sí, popular, gracias a la gente. Y bueno, gracias a su popularidad es que lo invitan a eventos, cumpleaños, fiestas, bueno, lo que es publicidades. Pero que... Tenemos un montón de trabajo. Y bueno, agradecidas. Bien, Carlos. Quiero hacer el agradecimiento público. Bueno, muy bien. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Estuvimos ayudando a unos amigos que estaban en la calle con el compañero de cruz. Ayudando a amigos que estaban... Mientras veníamos a Montevideo. Ah, mirá. Muy bien. Llovía. Ya, sí, ya estaba, llovía bastante. Estaba bravo hoy. Pará. ¿Y por qué los 488 kilómetros de ida? Hoy Mariano decía, si no fuese por vos, el hijo de Mariano esa canción no la conocía. Porque esa canción la cantaba mi madre. ¿Tu madre? En la fiesta, sí. Mirá. Siempre la cantó. Y... Y después un día se me antojó hacerla y salió. ¿Vos tenés familia vos? ¿Sos casado? No, no. ¿No sos casado? Tengo una hija. ¿Tenés una hija? Sí, sí. Muy bien. Esa mamaría igual que la abuela. Igual que la abuela. ¿Y ella te ayuda o algo en esto o no? No, no, no. No. Yo le muestro todo, a ella le encanta. Muy bien. Sí tenés gente que te ayuda, sí. Carlos, ¿qué sentiste cuando empezás a publicar videos y ves que empezás a tener respuesta, que la gente lo mira, que la gente te sigue, te comparte? ¿Qué fue lo que sentiste vos sobre eso? Sí, natural nomás, porque yo ya tengo mis seguidores. Yo ya solía cantar, cuando ando a vuelta. Ah, ¿antes estabas dedicado a la música? No, no, no. A veces cantabas. ¿A veces? ¿Y en dónde cantabas? Sí. Sí, la mayoría cumbia. Cumbia. Después anduve en un coro. Ah, bien. El coro como este, Amigos del Canto, en San Javier, recorrí bastante y ahí tenía mucha cantidad de ciguertas. O sea que no arrancaste de cero tampoco. Esta cuenta arrancó en noviembre, que perdiste la otra cuenta que contabas, pero no arrancaste de cero porque la gente te conocía. Sí, sí. La conocía en San Javier. Bueno, ahora a nivel global. Algo conoce el mundo. Claro, es lo que te da la posibilidad de las redes. Y con esto ganás muchos amigos. Obvio. Las canciones que cantás son las que ya sabés, las que escuchás, las que más te gustan. Con esto quiero decir, ¿cuál es la próxima? ¿Cuándo se te ocurre? El tema, ¿sabes cuál es? Sí. Que yo a veces me acuesto a dormir y me sale. Entre sueños yo la veo y ya sé que se va a hacer viral. ¿En serio? Eso es bueno. ¿Cuándo fue? Igual me levanto a la... Sí. Si estoy durmiendo y veo que una canción me nace, me levanto a las 3, a las 4 de la mañana y la hago. ¿Y ponés a grabar? ¿Ah, mirá? Sí, sí. A cualquier hora. Mirá. Por eso la gente a veces me pregunta, los amigos de TikTok, ¿a qué hora duermo? Seguro. Pero eso me nace, no son dones, ¿no? Está perfecto. Sí, sí, por supuesto. ¿Cuáles son tus tareas? Porque usted puede cantar muy bien, pero si no tiene dones no le llega nada. ¿Cuáles son tus tareas? ¿Qué es? ¿Cortar el pasto? Cortar el pasto, hacer poa. Ah, bien. Ya tengo mi clientela armada. Perfecto. La mayoría de los clientes, los clientes que me pagan para cortar el pasto, les gustan mis canciones, entonces... Ah, tiene que ver. ¿Tuviste algún ofrecimiento mismo en los lugares donde vos vivís, alrededor de donde vos vivís o de, por ejemplo, un supermercado, por ejemplo, te hace canje? Sí, hace un. Bueno, lo que pasa es que mucha gente quiere que le haga una propaganda, pero lo que menos quieren es pagar, ¿no? Ah, no, no. Y uno tiene gasto. No, no, no. Honesto, honesto. O si no te lo tiran allá abajo. No, Carlos, no. Acá vos que eres pura, ya tenés que pagar. No, pero es verdad. Pero está bien. ¿Es lo que me dice la compañera? Sí, por supuesto, tiene que ser así. Acá tenemos fenómenos, ¿no? Gente que comercializa todo esto. La gente está fascinada con el 488 kilómetros. Dicen, por ejemplo, hola, con respecto a Carlos, esa canción 488 kilómetros de ida me la pusieron en mis 15. Me encanta, ya tengo 59 años. Y otro dice que les cuento que aquí cerca, esta casa, tengo el kilómetro 488 y lo sigo en TikTok al señor Soy Cristina desde Salto. Así que estás matando. Pará, hay una cosa que... Sí, he recibido un saludo del Cuarteto Imperial, el original de Colombia. Muy bien, muy bien. ¿Es el Cuarteto Imperial colombiano, es? Sí, sí, original. ¿Y se ha comunicado contigo? Sí, por WhatsApp ha mandado saludos. Ah, mirá. Mirá. Sí, sí. Claro. ¿Siguen cantando? Están en el celular mío, eh. ¿Siguen cantando? ¿Quién te haces el celular de él? Sí, no. Ah. Lo tengo ahí, estaba en el bolso, creo. ¿Tienen el mensaje del Cuarteto Imperial? Sí, sí. Porque además... Porque tú estás en los celos, tiene que estar ahí. En mi celular está. Ahora se fija, ahora se fija. Pero, no, pero yo creo que, bueno, resurge este tema por él. Sí. Sí, claro. Y en carnaval lo hicieron. Claro. En carnaval lo hicieron. Sí, hicieron referencia. Hacían referencia a ese tema también. Una mecha, creo, en la tercera rueda de Alnia. Sí, sí, sí. Acá te manda salud un conocido, Carlos. Saluda, Carlos, San Javier. La ventaja que tengo yo, que yo reservo algo ahora para septiembre, vio. ¿Tenés algo preparado para septiembre? Para hacer la movida del verano que viene. Claro. Porque yo no puedo largar algo que se haga demasiado viral en este momento y me quedo sin nada para el verano que viene. No, no. Hay estrategia. ¿Quién te...? ¿Y eso qué es? ¿Es alguien que te está manejando o sos vos? ¿Sos vos? ¿Lo manejás vos? Es buenísimo lo que estás diciendo. ¿Por qué vas a lanzar algo ahora si estamos con los 488? ¿No? Claro. Voy largando algo para ir manteniendo. Está, pero de acá a septiembre falta todavía un montón. Sí, pero mire que los meses... Pero aguantás. ¿Y ya tenés pensado algo para lanzar en septiembre de este año? Buenísimo. Visión. Siempre tiene que tener una en la manga. A mí siempre me gustó superar. Está perfecto. En eso acá. Muy bien. Vamos a comercializar esto, Carlos. Ya, urgente. Vale, Carlos, dejáte cortar pasto. ¿Y nunca te apareció alguna banda que te ofreciera que cantara su tema o que hicieras algo con sus canciones? A veces aparecen, pero yo como yo no... Todavía no vivo de esto. Te tiene que gustar para este tema. Tengo que trabajar porque si no, no... La diaria hay que hacerla todos los días, ¿verdad? Y, Carlos, ¿vos tenés algún show montado o solamente por TikTok y redes sociales? No, más o menos ahí. Yo si voy a algún lado ya voy con un show armado. Ah, con un show armado. ¿Cobras? Sí, sí, sí. Ah, está. Ah, sí. Acá dice... Me hace reír mucho. El tema es que siempre se tiran los presupuestos muy abajo, ¿viste? No, no, no. Decí que no. ¿Lo hemos dicho? Decí no y chau. No, 500. 400. No, bueno, está, no voy. No, me voy, claro. Claro. No, no, me voy, no. No voy. No voy. No, y que no sean... La gente se hace desvío. No, y aparte, en realidad, la ventaja de que la fuente laboral viene por otro lado. Claro. Entonces, eso está bueno, ¿no? Digo, poder cobrar lo que verdaderamente vale tu trabajo. Acá hay alguien que dice... Me hacen reír mucho los TikTok del señor Carlos. Muchísimas gracias. Y te quería hacer una pregunta. ¿Te consideras una persona tímida o te consideras una persona extrovertida? ¿Sos más bien para adentro o para afuera, digamos? Me considero una persona tranquila y extrovertida nunca. Nunca. Ni siquiera sobrepasar de lo que soy. Porque por ahí vos llegás a una fama y sobrepasás de lo que sos. Y tus cuentas se vienen hacia abajo. Yo llegué a la fama humilde y sigo humilde. Está perfecto. ¿Cómo debe ser? Se nota eso, sí. Saludos a Carlos de un sanjavierino que vive aquí en Montevideo, Mario Aguilera. ¡Opa! ¿Lo conocés? Hijo de... Creo que era oficial de policía, el padre, va a... Ahora va a contestar. Ah, se conocen todos acá. ¿A cuánto estamos de San Javier? Un 300 y pico. 300 y pico kilómetros. No llegamos a los 488. No, si, 488 no. Pero acá tenés que tener cuidado porque en Uruguay, según para donde agarres, te caes de Uruguay. No te alcanza 488. No es fácil. Aquí dicen, buenas tardes, un genio Carlos. Mi hijo Tadeo es su fan. Muchos cariños desde el Cerro de Montevideo. Hay muchos jóvenes que te siguen. Acá tengo la foto con un chiquitín. Sí, el tema que yo voy a explicar, yo hago un titoco familiar, ¿verdad? Sin criticar, sin política, sin criticar a las religiones, nada de eso, parejistas gays, nada de crítica. Todo bien, todo bien. ¿Vos lo tuyo es? Sí, lo mío es un titoco familiar y taco. Perfecto. Que le guste a todo el público general. Instagram también. Porque cómo haces tú para dejarle, si tenés un chico o una niña, de darle, prestarle este celular, donde aparezca un video mío haciendo... Se entendió perfectamente. ¿Cuántos siglos les pierdo? Carlos, se entendió eso, perfecto. Pará, tiene Instagram también, Carlos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es el Instagram de Carlos? ¿Te acordás? Ahí está, es ese, carlos-maristanoficial. Es ese, ¿no? Sí. Carlos, ahí está, también tiene Instagram. Yo te voy a empezar a seguir ahora, porque no te estoy siguiendo. Carlos-maristanoficial, todos juntos. Ahí está. Porque por la red social Instagram también se publica cosas, ¿no? Claro. Ah, porque hay truchos, hay truchos que se hacen pasar por él. No. Ah, entonces está, es esa ahí. La cuenta es esa, carlos-maristanoficial. Perfecto, muy bien. Muchos están pidiendo que cante. No sé si se podrá. Sí. ¿Podrás cantarnos algo? Sí, no sé si están... ¿Hay un cosa, un petrario ahí? ¿A capela? ¿A capela? ¿Tú ves? Dale, como cuando quiera. Cuando quiera, dale. ¿Sin micrófono, así nomás? ¿Pero micrófono tenés? Sí, sí, pero digo... ¿Querés un micrófono, hermano? No, no, no. Que te bajen la canción de fondo para que no te mezcle. Ahí está. Le podemos hacer 488. ¡Persopuesto! Es una cumbia laboral. ¿Podemos hacer los dos? Claro. Dale. ¿Le hacemos un pedacito cada una? Dale. 488 kilómetros de ida. 488 kilómetros de vuelta. Y tú me recibes así, indiferente, indiferente. No seas ingrata con tu Vicente. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora le hacemos otro pedacito. A ver, la otra, la otra. Vamos a bailar la cumbia, la cumbia del laurente. La bailan en Argentina y hasta en el mundo entero. La bailan desde Entre Ríos a Santiago del Estero. La baila la paisanada. Cuando sale tempranito, también la baila Luisito. Cuando sale en su motito. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Qué grande! ¡Sabía que brillante! ¡Qué brillante! ¡Qué brillante! ¡Sos un crack! ¡Qué excelente! ¡Campo, toda la onda! Se baila parte, me parece. ¡Párate, párate, 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 sí me enseñás un cacho. Me da la sensación de que baila. A eso soy medio duro para esto. ¿Cómo es, cómo es? ¿En qué? El pasito. Ah, pero no tenemos música. ¡Va! ¡Para música, che! ¿Qué ponemos? ¿Cuál ponemos? ¡Esa! ¡Dale! ¡Esa! ¡Vamos Luis, dale! ¡Dale Carvalho! ¡Eso! ¡Eso va para TikTok! ¡Apa! ¡Es esta! ¡Muy bien, Carlos, crack! ¡Crack, Carlos! Voy a tener que venir más seguido al canal, así aprende el pasito. ¿Y sí? ¡No! ¿Por qué la Florencia no sé por qué estás acá? ¿Por qué tanta prensa? ¿Ah? No entiendo. Es lo que genera, Carlitos. Bueno, bueno, Carlos. Carlos, ¿te quedás un rato en Montevideo o te vas enseguida? No, no, vamos. ¿Ah, te vas enseguida para allá? Sí, sí. ¿Vinieron en auto? Sí, sí. Ah, bien. Bueno. ¡Qué honor! Vinieron por nosotros. Den una vuelta por acá a Montevideo, no se vayan enseguida. Igual. Bueno, para no viajar de noche, capaz. Bueno, muy bien. Carlos, ahí tenemos para el septiembre de este año otro lanzamiento a través de tu TikTok. Acuérdense que tiene el Instagram, que ya lo dijimos. Bueno, mucha suerte. Y yo no es que sea, ¿viste? Ah, todos guita, todos guita. Pero el que quiera celeste, que le cueste. Si te contratan, hay que pagar. Y si quieren algún chivo, hay que pagar. Bien, claro que sí. Ah, bueno, ¿viste? Acá le decimos PNT. Pero son chivos. Sí. Así que, bueno. ¿Algún mensaje más para Carlos? Acá le dice. Hay un montón. Me encanta el dibujo ese. ¿Eso quién lo hizo? Divino. ¿Quién te hizo eso? ¿Quién te hizo eso? Esas. Ese, ese, ¿quién lo hizo? ¿Lo hicieron ustedes? El dibujo ese que estamos viendo ahora. Ese. ¿Está bien, está bien? ¿Sí? Es ese, ahí va. Hola, ¿cómo te va? ¿Andás bien? ¿Cómo es tu nombre? Daisy. Daisy. Un gusto. ¿Acompáñase a Carlos? Sí, acompaño. Ayudante número dos. Bien. Tema redes sociales y eso. Ese mix de temas lo pueden encontrar en MC Cumbia Producciones ARG, que lo hicieron a colaboración de Carlos Maristán, unos chicos de una producción argentina. Todas las membresías que se hagan, que junte YouTube, los chicos nos mandan captura de pantalla y lo recibe él, que de hecho se hizo, mi hermana le gestionó dos cuentas, una de Brow, que está a nombre de él, y una Prex. Bien. Recién hoy pudimos asociar para que él pueda cobrar algo de TikTok, que es muy poco lo que paga TikTok, no sé si están al tanto. Yo no tengo idea. Bueno, es muy poco lo que pagan. Por ejemplo, hoy más o menos intentamos transferirle a Paypal 820 pesos, creo que fue. Lo atrasado no se puede cobrar. Ah, mirá. Entonces, bueno, hoy hicimos esa transacción y estamos esperando porque fue la primera vez que se hizo. Bien. Y lo que quería aclarar también, que aparte de las membresías y eso que reciba ahí, que los chicos van a mandarle, le van a girar solo a él, todo a su nombre, todo transparente. El tema de Instagram. ¿Por qué él aún no llega a los 10.000 seguidores en Instagram? Porque él se dedica más que nada a TikTok. ¿Qué pasa con el tema de publicidades? Pará, pará. Métete en el Instagram de Carlos. Estamos en eso. Sí, no. ¿Qué pasó? No lo estaría encontrando yo. Es como yo, ¿lo dije? Sí. Carlos, guión bajo. Maristano oficial. Maristano oficial. Estoy acá. Todavía no me carga la cantidad de seguidores. Ah, no te carga. No me carga la cantidad. Y porque está subiendo de una manera tan grande. Claro. Ahora... ¿Cuánto? 3.600. ¿3.600? ¿Nada más? No. Vale, póngate la pila. 3.627. 3.647. Carlos, guión bajo. 3.649. Ahí está, lo tenemos ahí. Maristano oficial. Es por eso que queremos que aproximadamente llegue a los 10.000 para poner el tema de las publicaciones que las personas quieren y todo eso. Porque en el TikTok la idea, como él dice, es subir contenidos, hacer divertir a la gente, hacer vivos y todo eso. Esto en un futuro, y a ver, no es que insista en lo económico, pero en un futuro puede ser un ingreso muy importante para Carlos, porque es trabajo, es trabajo. Él se divierte, obviamente, pero además se trabaja. A Petinati habría que también decirle, porque el Petinati hace el empujón, eso. Hace el empujón. ¿Eh? 4.187. Perdón, no lo escuché. De hecho, ya está subiendo. ¿Petinati lo llamó? ¿Ya lo llamó Petinati? ¿De hecho? De hecho, por el tema de las remeras y otras cosas que vamos a mandar a hacer para la venta, a beneficio de, para que se mueva y todo eso, necesitamos poner de nuestro bolsillo todavía. Sí. Está, justamente estamos juntando de donde se puede. Pero le va a ir fenómeno porque se está haciendo muy popular, así que no te preocupes. Y solo que la gente comprenda que eso, que nosotros, las cuentas esas que se hicieron, Brow, Pet. Son para él. Es todo para él. Perfecto. Vinimos, mi hermana puso su nafta, vinimos, todo en base a ella. Para ayudar, para colaborar con Carlos. Simplemente para colaborar. Bueno, me parece bárbaro. Llegamos a los 5.000 seguidores. Vamos con 5.000 ya. Vamos. Muchas gracias. Yo quiero hacer un agradecimiento para acá, en mi canal, a las compañeras que siempre me están ayudando de manera desinteresada. Perfecto. Igual, de cualquier manera, quiero decirte que en el día de mañana o ya pronto, esto se puede transformar en una pequeña empresa para vos y necesita gente que trabaje contigo. Bueno, aclararlo porque hay muchas personas que piensan que ya están lucrando conmigo y no es nada. No, que está bien. Está bien aclararlo, pero bueno, está. No toda la gente es mala. Hay gente muy buena y es la mayoría por suerte. Así que, bueno, chicos, este mensaje creo que engloba un montón de cosas. Buenas tardes. Ayer jugó mi nieto un campeonato en Sarandí del Gí y de regreso los chicos cantaban 488 a los gritos. Qué grande, Carlos. Te manda un beso Carmen desde Durazno. Muy bien. ¿Qué te parece? Vos, perdona, pero no te había entendido. ¿A vos te llamó Petinati? ¿Cuándo te llamó Petinati? Tengo una llamada y me dejaron un WhatsApp. No sé si es la productora de Petinati, el equipo de trabajo. Sí, está bien. Puede ser, sí. Lo puse en silencio justo ahora cuando veníamos entrando para acá, que entrábamos recién. Hay muchos llamados, ya muchos, muchos mensajes y bueno, muchísimas gracias. Jorge, Jorge Temponi, ¿eh? No, ¿cómo es? Por la invitación. No, Temponi es el actor. Tempone. Tempone. Sí. Tempone. Jorge, no. Luigi Tempone y el otro Jorge Díaz. Jorge Díaz. No fanen los invitados, muchachos. Laburen, laburen un poquito. No fanen los invitados. Y de canal, el canal también otro. Si no, llamalo ahora, ¿eh? Otro canal de Montevideo. Me iba a parar. ¿Cómo otro canal? ¿Qué otro canal te? ¿Qué otro canal? No, ¿eh? ¿Qué otro canal te llamó? Privilegiado, Luis. Privilegiado. A ver, mostrame qué canal te llamó. No, eso es confidencialidad del equipo. Pará. Está llena de gente a la puerta del estudio esperando que salga, cabrón. No huyan, cobardes. No huyan, cobardes. Estamos esperando que salgan. No. ¿Qué? Quiero hacer el agradecimiento. ¿Cómo es tu nombre? Sheila. Sheila y el tuyo. Rafael y Sheila y el tuyo. ¿Cómo era? Daisy. Bien. Ustedes son las que están acompañando a Carlos. Somos. Los tres somos hermanos y, bueno, como... No sé si puedo hablar sin micrófono o tengo que... No, sin micrófono no se escucharía nadie. No se escucha. Bueno, bueno. Pero ¿por qué? ¿Por qué querés soltar el mío? No, porque pensé que capaz en una de esas se escuchaba o volaba muy alto. Sí. Sí, como lo dijo Carlos, de forma desinteresada y como yo le comentaba a Claudina, digo, bueno, acá estamos. Vamos, hay que poner auto, vamos, hay que charnazca. Pero mirá que es una broma, de donde te llamen andá. No, totalmente, pero queremos agradecer y nos hicimos el viaje exclusivamente porque ya veníamos hace tiempo. Aprovechá ahora, llamá a Petinate y decíle que vas para ahí. Bueno, pero vamos a hacer caso. No vas a volver y venir otra vez de 400, 482 kilómetros de ida. Quiero decir, mirá, se los primero a nosotros. 482 kilómetros de ida del otro lado. 482 kilómetros de vuelta y la firma de Carlos. Autografiada, che. Por Carlos. Muy bien, Carlos. Escuchame, te felicito. 482 kilómetros de ida del otro lado. Dale, te felicito. Te felicito por lo que estás haciendo, que está buenísimo, re divertido y además por la gente que te acompaña, que es divina. Dale, vamos arriba. Está bueno tener gente en quien confiar. Y vos la tenés. Vamos, vamos arriba. Un saludo a todos, ya a los pagos tuyos. Un saludo para toda la gente de San Javier ahí, que nos siguen. Muy bien. Y para la gente de Uruguay y la de cada de Montevideo. De Uruguay, pero además con las vistas que tenés. Eso es a nivel mundial. Millones de millones de regiones. Se están viendo en el mundo, Carlos. Me dijeron que una publicación de Carlos... 46 millones. 46 millones de vistas. No, 36 millones. No, no, es una locura. Dos millones de likes. Es tremendo. Dos millones de likes. No, no, no se puede creer. Es increíble. Gracias, Carlos. Bueno, gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias y mucha suerte. Éxito. Más que suerte, no. Éxito. Dale. Gracias, chiquilines. Quedate, 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 quedate acá.